Se ha generado un foro que se desarrolló hace unos días, hace un tiempito atrás, unos días atrás, en la Cámara de Representantes de la provincia, con las autoridades provinciales y nacionales, tendientes a tratar de encontrar un camino de solución a nuestra actividad, a fortalecer y a tener el ritmo, a tratar de tener el ritmo que teníamos anteriormente. En ese marco, como posterior al foro realizado, en el marco del foro ese, se está invitando a distintas autoridades ministeriales de la provincia para involucrarnos con sus actividades. Concretamente hoy nos visita el Ministro de Turismo de la provincia para, justamente desde el ámbito de la construcción, ponernos a disposición del Ministerio, de la provincia en general, en lo que hace al apoyo que podamos darle a todas las obras de infraestructura y obras en general que necesita el sector turístico para el desarrollo.